No importa que ayer va a ser, ya no soy la pena Porque esta parte es más guía de estar alto de este Escucho voces en mi cabeza No me encuentro, solo juego yo con mi destreza Me voy por la pieza con la mirada en alto El mundo se hace mágico encerrado en este cuarto Y esta camisa de fuerza ya no aprieta mi sonrisa Como mi rabia siempre está abierta de oreja a oreja No sé por qué me encuentro tras esta reja Pero estoy feliz de que así sea pues me acompleja Solo recuerdo una mirada, ya no busco la cura Al mirarme al espejo mi reflejo resalta esta vibración oscura Que minuto a minuto vuelvo a sentir Como cuando yo era un niño y la mierda logro escurrir Por cada centímetro de cada vena que he abierto para descubrir Qué es lo que tengo dentro de este cuerpo Que siento muerto, no estoy perdido Sé muy bien mi ubicación pero se me olvida cuando escribo Tanto cizaña al lado del corazón que extraña El maltrato de una niña que sonríe cuando lo daña Tengo la maña de hablar conmigo mismo Pelear con mi mente y expresarlo en mi egoísmo Hablo del mismo sentimiento que me controla Mi mente es el control, el rap es la consola Fabrico esta rola con la revolución mental que estalla por sí sola Hay niños y niñas con sangre en el vientre Balazos en la frente degollada hasta la gente Y eso me llena de felicidad Mientras en mi mente nace una oportunidad Para matar al que está a mi lado Estoy loco pero estoy agradecido por este regalo Que me han dado, quise ser soldado Matar es mi deseo y me lo han negado Por eso dentro de este cuerpo bien cerrado Estoy loco, 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 loco Estoy loco y me gusta ser un loco Estoy loco, 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 loco Me gusta el aroma de tu sangre cuando te toco Estoy loco, 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 loco Estoy loco y me gusta ser un loco Estoy loco, 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 loco Loco, 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 me gusta el aroma de tu sangre cuando te toco